Relaciones conflictivas y rupturas. En la pareja, entre amigos, padres e hijos, hermanos, compañeros de trabajo, jefes y empleados, proveedores y clientes, no hay relación humana en nuestra vida que sea inmune a los conflictos y a las dificultades. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto mantener las relaciones saludables? ¿Por qué no sabemos ponerle fin sin que se convierta en un conflicto? ¿Y por qué algunas relaciones se deterioran aunque las personas no lo quieren? Y, sobre todo, ¿se puede evitar esto? ¿Se puede prevenir para que no sucede? Y, en el caso de suceder, ¿hay manera de revertir esta situación? Bien, si en algún momento en tu vida te has sentido frustrado o frustrada por una relación que se había deteriorado y no sabía cómo gestionar, pues entonces presta atención, mucha atención a este vídeo porque no sólo te detallaré un modelo a partir de la experiencia con mis clientes para gestionar las situaciones y que estén siempre en equilibrio, sino que también te indicaré qué es lo que puedes hacer para remediar aquellas que, irremediablemente, se convierten en un conflicto y cómo puedes gestionarlas. Bien, sígueme porque vamos a iniciar. ¡Vamos con el vídeo! ¿Qué decir? He asesorado a muchísimos clientes en estos años que venían a verme y, de una manera directa o indirecta, sus problemas estaban asociados a relaciones conflictivas con personas a su alrededor en distintos contextos. Y siempre venían con una pregunta, ¿no? Y era, ¿cómo pudo pasar esto? Con lo bien que nos llevábamos, con lo bien que había iniciado esa relación, con lo bien que me iba en el trabajo con mi jefe o con mi pareja o con mi expareja. ¿Cómo podemos haber llegado a esto? Muchas veces, ese sentimiento, esa pregunta, solía estar acompañada incluso de sentimientos de culpabilidad, ¿no? Y las personas, en general, en el trabajo que hago con ellos, suelen interesarse y quieren aprender qué es lo que ha pasado para evitar que vuelva a suceder, para que no le pase nuevamente, ¿no? Aprender de la experiencia. Y en eso se centra muchísimo el trabajo que solemos hacer y es por esta razón que he podido elaborar, a partir de sus casos, un modelo, un modelo muy interesante que te detallaré en este vídeo, con el que ellos han podido entender por qué les sucede o les habían sucedido ciertas cosas y creo que este modelo también te puede ayudar a ti para comprender, si es que estás en una situación conflictiva o has pasado por el final de una relación, te puede ayudar a comprender ciertas cosas, por qué han pasado desde un punto de vista psicológico, pero también desde un punto de vista operativo, ¿no? De qué es lo que puedes hacer si en un determinado momento volvieras a vivir una situación parecida. Mis clientes suelen ser mis grandes maestros. Es gracias a ellos que puedo adquirir tantas casuística y tanta experiencia vivida que gracias a ello me permite crear estos modelos, ¿no? Y el modelo que te voy a detallar a continuación es más, te voy a decir, si conoces a alguien que está pasando por el final de una relación o que está en el medio de un conflicto, en el trabajo, con los amigos, en la familia, si te acuerdas de él, envíale, envíale el enlace de este vídeo, pásale este vídeo, compártelo con él o con ella porque seguro que le vas a poder ayudar. Pero ahora vamos al modelo y vamos de una manera directa, vamos al grano. Verás, las relaciones interpersonales se basan en la confianza. La confianza es el principal eje, ¿bien?, de una relación. Pero, ¿tú sabías que una mesa de tres patas nunca cojea? Me dirás, pero Roberto, ¿a qué viene esto? Ahora, en la mesa de tres patas, estamos hablando de relaciones. Sí, tiene mucho que ver porque la confianza es precisamente como una mesa de tres patas. Se apoya en tres patas y mientras se apoya en esas tres patas, la mesa no cojea, la confianza no cojea. Está en equilibrio. Ese equilibrio es un equilibrio basado en una relación recíproca, de dar y recibir. Hay confianza en la medida en la que se da y se recibe. ¿Pero qué es lo que se da y se recibe? Se da y se recibe precisamente aquello que está asociado a esos tres elementos, esas tres patas que sujetan la mesa. Si una de esas patas, es decir, si una de esas fuerzas, si uno de esos elementos viene a fallar, evidentemente es como si de la mesa de tres patas quitásemos una de ellas. La mesa no solo tambalea, sino que se viene abajo y todo lo que está encima de la mesa se irá al suelo. No hace falta que te detalle mucho más este símil, ¿no? Porque por un lado tenemos la confianza que es la mesa, por el otro tenemos la relación que es todo lo que se apoya en esa mesa y se construye a partir de esa confianza, y por debajo de esa mesa tenemos precisamente las tres patas y el suelo. Si una de esas tres patas falla, ¡pum! Todo para abajo. Bien, pero ahora me dirás, Roberto, muy bien, interesante, pero ¿cuáles son esas tres patas? ¿Te gustaría conocer cuáles son y saber cómo poderlas gestionar, en qué relación están y cómo mantenerlas en equilibrio? Bien, vamos con la primera pata. La primera pata, que es la primera energía en el juego de esas tres fuerzas que sujetan la relación, es el amor. El amor entendido como acto de entregarse a una persona. Si estamos hablando, podemos estar hablando de una relación interpersonal, pero podemos estar hablando también de la relación entre uno mismo y su propio hobby, y su propio trabajo, y ciertas actividades. Entonces, este modelo no solo funciona en las relaciones interpersonales, sino que funciona también, digamos, en otros aspectos de la vida. Pero lo vamos a aterrizar en el contexto de las relaciones para entenderlo mejor y más fácil, ¿no? El amor es un acto de dar, de entregarse, es hacerlo con el fin de que la otra parte esté bien, esté saludable y desear, a través de esa acción de dar, desear lo mejor para esa parte. Por tanto, es un acto que surge de dentro de la persona hacia afuera, ¿no? Y tiene que ver con invertir una energía, un esfuerzo, con el fin de que la otra parte esté a gusto, esté saludable, esté bien. El amor, el sentimiento que está detrás de esto que llamamos amor, podemos decir que es el cariño, ¿no? Hacer las cosas con cariño, con el fin de cuidarlas, que duren, que estén bien, que estén en buenas condiciones, y esto hace que mientras esté el amor, ¿no? La relación puede mantenerse de una manera saludable, siempre y cuando el amor esté en armonía con las otras dos patas, con las otras dos fuerzas que están en juego de equilibrio con el amor. Y vamos a la segunda pata. La segunda pata, la segunda fuerza es el placer. El placer, entendido como sensación, efectivamente, de placer, que se recibe por efecto de una relación, una relación con una actividad o con una persona. En la medida en la que sentimos placer, claramente queremos estar más con una persona. Queremos mantener esa relación. Da igual la manera en la que se materializa y se canaliza ese placer, siempre y cuando haya consentimiento para recibir eso que se entiende como placer. Bien, el placer surge como al contrario del amor, ¿no? Surge de fuera hacia adentro. Es algo que en lugar de dar, bueno, claramente se da, pero lo entendemos en este modelo como un acto de recibir. Y se da en la medida, y se recibe, en la medida en la que existe otra parte que permite que ese placer se materialice. Es decir, el placer no podría sentirse sin la existencia del objeto de placer, ¿vale? O de la persona a la que se asocia ese placer. Y es por eso que viene de fuera hacia adentro, porque si no estuviera esa persona o no estuviera esa actividad que nos proporciona placer, nosotros no sentiríamos ese placer. Y eso es muy importante, porque nos permite entender que el placer se asocia a otro sentimiento, que es la pasión. Si el amor se asocia al cariño, el placer se asocia a la pasión. De hecho, todo aquello que nos apasiona, nos apasiona porque nos provoca placer. Aquello que no nos apasiona es porque no nos proporciona placer. Por lo tanto, asociado, digamos, si asociado al amor tenemos el cariño, asociado al placer tenemos la pasión. Pero vamos ahora al tercer elemento, el que lo complica todo y vuelve inestable este sistema, este juego de fuerzas. La tercera pata, la tercera fuerza, es la posesión. La posesión entendida como apego al objeto de placer y de amor. Bueno, apego en el sentido positivo del término, al igual que también en el sentido negativo. Es decir, esa necesidad, esa necesidad de tener cerca ese objeto de amor y ese objeto de placer para poder disfrutar, ¿no? Para poder sentirlo, para poder canalizar ese amor. Si el amor surge del, digamos, tiene asociado el cariño, mejor dicho, el placer tiene asociada la pasión, la posesión tiene asociada la necesidad, la necesidad de tener cerca y poseer, sentir el derecho y esa sensación de exclusividad en la relación con ese objeto de placer y de amor. La posesión surge en un momento posterior al amor y al placer, la gran mayoría de las veces, aunque muchas veces por una cuestión de educación puede venir incluso antes. Pero normalmente se origina a partir del deseo de mantener y perpetuar en el tiempo nuestra relación con aquello que nos proporciona placer y que es también a la vez nuestro objeto de amor. Bien, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que claro, en la medida en la que esto lo queremos para nosotros, generamos una necesidad de exclusividad. No solo que lo queremos para nosotros, sino solemos quererlo solo para nosotros, ¿no? Y esa sensación de exclusividad no hace más que incrementar la sensación de placer y la, digamos, también la sensación de amor. Bien, pero claro, esto es un poquito, si le pudiésemos encontrar un símil a este ingrediente, a esta fuerza de la posesión, podríamos hablar de el azúcar, la posesión es como el azúcar para un bizcocho, ¿vale? Es decir, que si en buenas cantidades hace que el bizcocho tenga buen sabor, pero en grandes cantidades inicia a ser perjudicial para nosotros y para nuestra salud, porque efectivamente, pues el azúcar en grandes cantidades es perjudicial para la salud. Sí, y te voy a detallar por qué sucede todo esto, verás. Amor, placer y posesión son fuerzas en juego y en continuo cambio dentro de lo que es la evolución de una relación, ¿bien? Este juego de fuerza hace que las tres tiendan al equilibrio, pero en determinado momento, en determinados momentos de las relaciones, puede haber un poquito más de una, un poquito más de otra o menos, ¿no? O más de dos, menos de una, en fin, puede haber más amor y más placer y menos posesión, puede haber mucha posesión, menos amor y menos placer, Es decir, en la medida en la que una crece, hace que las demás se reduzcan. Pero el sistema, si sabemos gestionarla adecuadamente, tiende a mantenerse o puede mantenerse en equilibrio. Puede mantenerse en equilibrio. ¿Pero qué es lo que ocurre? Ocurre que la propiedad, la fuerza de la posesión, es tremendamente inestable y hace que todo ese sistema prácticamente se vuelva inestable. ¿Por qué? Porque nos cuesta muchísimo lidiar y gestionar la fuerza, el ingrediente de la posesión. O sea, que estoy hablando de ingrediente, te hago el símil con los ingredientes del bizcocho, ¿no? Amor, placer y posesiones. Como decir que tenemos huevos, harina y azúcar. Bien, si lo tenemos en una buena proporción, el bizcocho nos saldrá bien, bien cuajado, esponjoso y fácil de comer. Pero en la medida en la que esos ingredientes se descompensan entre sí, al final el bizcocho no nos va a salir. Nos va a salir chato, duro o de una consistencia que desde luego no es la ideal. Lo mismo pasa con este juego de fuerzas. Es como si su suma diera un total de 100, ¿no? Y este 100, este total de 100, se ha de repartir en un porcentaje entre una parte. Bueno, imagina, 33,3 de amor, 33,3 de placer, 33,3 de posesión. Ahora bien, en la medida en la que uno de estos crece, hace que los demás se reduzcan. Pero el ingrediente más inestable, lo que estaba diciendo, la fuerza más inestable, es la de la posesión, que tiende a bajar mucho o subir mucho. Y fíjate, de hecho, yo he estado analizando muchos casos de mis clientes. Realmente desconozco casos en los que la relación pueda haberse terminado por exceso de amor o por exceso de placer, ¿no? Pero sí que te puedo decir que todos los casos que yo he analizado, normalmente el ingrediente en juego que se había descompensado era la posesión. Bien porque estaba en pequeña cantidad o bien porque estaba en exceso de cantidad. Sí, porque la posesión en poca cantidad, como pasa con el azúcar en el bizcocho, hará que la relación sea poco sabrosa, ¿no? Y al final te conectará a las partes con una sensación de falta de interés, ¿bien? Mientras que si la posesión está en gran cantidad, como el azúcar en gran cantidad en el bizcocho, esto hará que se convierta la relación en perjudicial para la salud. Se convierta en tóxica. ¿Pero por qué las relaciones se convierten en tóxica cuando la posesión sube? ¿Y qué es lo que se puede hacer para mantenerla en equilibrio? Aquí está el kit de la cuestión. Sí, porque habrás escuchado muchas veces esa frase, nos hemos convertido en compañeros de piso. ¿Qué significa eso de que nos hemos convertido en compañeros de piso? ¿Qué? La posesión has bajado y surge como esa sensación de desinterés. Sí, bueno, a lo mejor hay una relación de cariño, pero hay un distanciamiento, ¿no? Y ya se deja de construir algo conjunto. Al igual que, habrás escuchado mucho esa frase, bueno, estos que son follamigos, ¿no? ¿Qué significa eso, follamigos? Pues que en esa relación se ha incrementado tanto el placer, pero no hay posesión, por tanto, cada uno va a su bola, y el amor, digamos, que no ha brotado, ¿no? Mientras que en lo de compañeros de piso lo que suele haber es bastante amor, muy poca posesión y realmente placer también, muy poquito, ¿no? Fíjate cómo estos equilibrios se, digamos, se descompensan. Y claro, se descompensan precisamente a partir de la inestabilidad de la posesión. Pero, curiosamente, cuando la posesión baja, no suele haber conflicto. La relación se termina de una manera prácticamente natural, ¿no? Como una vela que se apaga, las dos personas se distancian y ya está. Pero el problema suele surgir, y es la gran mayoría de las veces, cuando la posesión se incrementa. Se incrementa tanto hasta anular la fuerza del amor y la fuerza del placer. ¿Por qué sucede esto? Y aquí entra en juego un factor, un factor que se llama miedo. Sí, verás, porque cuando en una relación el amor y el placer suben, no solo se incrementa el apego saludable entre las personas, sino que también surge el miedo. El miedo a que eso tan bonito que hemos construido pueda tambalearse y pueda caerse. Y a partir de ahí, desde el miedo, surge, digamos, la posesión inicia a incrementarse de una manera descontrolada. Es decir, con esto lo que quiero decirte es que la gran mayoría de las relaciones que terminan en conflicto es por la posesión, y que esa posesión se incrementa y surge a raíz del miedo de una de las dos partes, o de las dos, a que la relación se termine. Fíjate que paradójico, ¿no? El apego se convierte en dependencia emocional. Y ahí es cuando el equilibrio entre las partes de la relación inicia a no ser simétrico, sino a ser asimétrico. Inicia la asimetría en la relación. Y a partir de aquí, una de las dos partes, lo que va a hacer es intentar manipular, controlar. A la otra parte, con el fin de que no haya cambios, con el fin de que la situación no cambie, se mantenga. Se mantenga, pero, claro, ¿en base a qué? En base a su preferencia, no a la preferencia de la otra persona. Inicia entonces ese juego emocional que convierte la relación en tóxica, que castra, a fin de cuentas, toda posibilidad de que siga habiendo amor y que siga habiendo placer. Y aquí es cuando inicia el deterioro de la relación. Y esto suele pasar en relación entre padres e hijos, en relaciones de pareja, en relaciones de trabajo. Imagina, sobre todo, en aquellas relaciones que ya inician con una asimetría de roles, como puede ser jefe empleado, padre-hijo, ¿no? Suele suceder. Suele suceder mucho porque cuando iniciamos a aferrarnos a algo para que no cambie, por el miedo a que cambie y que vaya peor, lo que acabamos haciendo es impedir que esa relación, ese algo, evolucione. Y en ese intento de mantener el control de la situación, pierdes de vista, ¿qué? Pierdes de vista invertir en cariño. ¿Por qué? Porque estás a la defensiva. Estás a la defensiva, te vuelves arisco, estás más susceptible, por miedo a perder esas situaciones, ese status quo al que has llegado y que no quieres que cambie. Pierdes de vista, por tanto, esa inversión de cariño significa perder de vista el amor. Y, por supuesto, en lugar de utilizar el tiempo para crear situaciones de placer, acabas utilizando el tiempo para evitar situaciones de desagrado. Pero, claro, evitar situaciones de desagrado te vuelve poco a poco a eliminar y reducir las posibilidades de tener momentos de placer. Por tanto, la posesión debida al miedo a perder la relación crece tanto hasta que, de alguna manera, impide al amor, impide a la persona invertir en amor, e impide invertir en placer. ¡Guau! ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece este modelo? Interesante, ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez de estar en una relación y ver y vivir esta situación tal como te la he detallado yo? ¿Este modelo te está ayudando a entender alguna situación que te haya pasado en tu vida o que, a lo mejor, estés pasando ahora mismo? Y, sobre todo, ¿conoces a alguien que está pasando por una situación similar? Si es así, compártelo este vídeo. Compártelo este vídeo porque, repito, le podemos ayudar. Tú y yo podemos ayudar a esa persona a entender qué es lo que está pasando y revertir esa situación. ¿Por qué? Porque tú ahora te estás preguntando, pero, bueno, muy bien, ¿pero se puede revertir? Claro que se puede revertir. Claro, y ahora y enseguida te detallaré cómo hacerlo. Pero, oye, a todo eso, si te está gustando este vídeo, también dale a like y, si no estás suscrito, suscrita, suscríbete al canal porque, además, en la medida en la que esto te guste, yo prepararé más vídeos sobre este tema. Pero ahora querrás conocer qué es lo que podemos hacer para revertir esa situación. Y la clave está en el miedo, en cómo gestionamos ese miedo, porque todo esto, toda esta escalada de posesión surge de ese miedo a perder la relación, a perder este status quo, ¿no? ¿Y cómo podemos gestionar este miedo? Bueno, podemos gestionarlo aprendiendo a vivir el momento, aprendiendo a entender que todo en la vida es pasajero, ¿eh? Y desde, sobre todo, desde la gratitud por aquello que hemos vivido, por aquello que nos está proporcionando la relación y no por aquello que podría proporcionarnos en un futuro. Cuando iniciamos a preocuparnos del futuro, perdemos de vista lo que es el presente, cuando, sin embargo, la única unidad donde podemos operar en nuestra vida es el presente, ¿no? El futuro, sí que podemos calcular cosas, pero en la medida en la que nuestra mente se va a eso, entonces será, de alguna manera, esclava de expectativas, se convertirá en esclava de expectativas. No hemos de tener miedo a que las relaciones se terminen o gestionar ese miedo para desde la aceptación, ¿no? Desde la aceptación de que todo en la vida es pasajero. Verás, al igual que estuviste abierto, abierta en tu vida a que aquello que tanto tienes miedo en perder pudiera entrar en tu vida, también tienes que estar abierto, abierta a que eso pueda salir de tu vida. La apertura es el principal elemento que ha permitido que esto llegara. Entonces, en la medida en la que tú cambias esa apertura y te cierras a que eso cambie, entonces estarán negando precisamente el origen de ese placer, ¿no? El origen, mejor dicho, de ese placer. Es muy importante que comprendas esto, es muy importante que comprendas que las cosas son pasajeras y que podemos darle las gracias, podemos estar agradecidos por haberlas vividos, pero en la medida en la que nos aferramos a que no cambien, nos aferramos a que permanezcan tal como están, al final lo que estaremos haciendo es impedir a que esas relaciones evolucionen. De hecho, paradójicamente, cuanto más nos abrimos a la posibilidad a que las otras personas expresen su amor y expresen su placer, entonces nosotros sentiremos más placer. pero claro, cuando iniciamos a operar desde el miedo, iniciamos a manipular, a tener el control de la situación y ese control va a hacer que precisamente esas personas no tengan la oportunidad de expresar ese amor y ese cariño de una manera espontánea. Todo se va a convertir entonces en un juego de fuerzas condicionantes que al final hace sentir a una de las dos partes, valga la redundancia, condicionada por la otra. El amor y el placer se mantienen florecidos en una relación en la medida en la que le damos la posibilidad de expresarse libremente. Cuando iniciamos a tomar posesión, reducimos ese campo de libertad y al reducir ese campo de libertad iniciamos con manipulación, condicionamientos que impiden precisamente que ese placer y ese amor se mantengan de una manera espontánea. Todo acaba siendo racionalizado, todo acaba siendo condicionado y encorsetado a las condiciones que pone una de las dos partes. Y es cuestión de tiempo en definitiva que la otra parte se sienta impedida en poder expresarse libremente y al final desee salir de la relación. conforme vaya deseando salir de la relación el nivel de posesión de la otra incrementa incrementa en una escalada que al final genera un conflicto y una ruptura. Paradójicamente esto nos lleva a una canción de Sting que decía recitaba algo parecido una canción de 1985 If you love somebody let them free Si realmente quieres a alguien déjale libre libre de expresar ese amor porque si no es libre de expresar ese amor entonces no te lo podrás dar Si no has escuchado nunca esa canción te dejo en la descripción del vídeo un enlace para que la puedas escuchar y aprovecho este final del vídeo para decirte que los contenidos de este vídeo irán poco a poco a crear un nuevo curso de formación sobre el que estoy trabajando de gestión de conflictos y relaciones saludables todavía no está preparado estamos confeccionando temáticas pero sí que me gustaría aprovechar precisamente la ocasión para preguntarte ¿te gusta esa temática? Si tuvieras que hacer tú un curso ¿qué tipo de argumentos te gustaría encontrar? ¿qué tipo de temas te gustaría encontrar en este curso para que realmente te interese? Y por supuesto si quieres saber más sobre esta temática dímelo también en los comentarios porque puedo prepararte más vídeos para el canal me encantaría me encantaría ayudarte pero claro indícame qué parte de la gestión del conflicto a lo mejor en qué parte de la gestión del conflicto te gustaría que profundizara por supuesto también suscríbete al canal si no estás suscrito o suscrita dale a la campanita porque eso te permitirá recibir un aviso cuando salgan más vídeos sobre esta temática y nuevamente darte las gracias por el apoyo que le está dando a este canal por haber llegado a este momento también del vídeo espero que te sea de ayuda y espero que lo compartas con aquellas personas a las que crees que este vídeo puede ayudar con esto es todo nos vemos en el próximo hasta luego un saludo Gracias.